Gente de La Contra Cultura, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Intermedio, un podcast para aquellas personas que piensan que las expresiones son para todos. Mi nombre es Diego Estrada y a mi lado tengo a mí confabulado amigo Omar Ramírez. Omar, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? ¿Cómo estoy? Emocionado una vez más de estar aquí sentado contigo. Una vez más vamos a platicar de lo que se nos ocurra, de lo que salga, ¿no? Diego, qué mejor momento. Qué mejor momento que esto. Qué mejor momento pueden ustedes apreciar para todas las personas que nos están viendo en YouTube. Recuerden que esto va a estar en todas las plataformas posibles, Spotify, Apple Podcasts, todo, todo. Pero para las personas que están viendo nuestros bellos rostros, pueden ver aquí el atardecer en la Ciudad de México, ¿no? Así que, qué mejor fondo tenemos nosotros para empezar a hablar un poco de cultura, ¿no? ¿Que la supervía? Que la supervía, claro. Claro, güey. Y de la urbanización, güey, ¿no? Sí, exacto. Nos encanta hablar sobre la gentrificación de la Ciudad de México, así que... ¿Qué te digo? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Pero bueno, amigo, el día de hoy vamos a hablar. El día de hoy tú y yo decidimos hacer algo que no habíamos hecho ya en un buen tiempo. ¿De qué tema? Abrir un libro y, de hecho, leerlo, güey. No nada más decir, güey, qué buen libro, ¿no? O sea, qué bonito se ve. El elegido de hoy, Omar, y gente que nos está viendo, fue la sociedad teledirigida del autor Giovanni Sartori, en donde este señor, que ya falleció, falleció en el año 2007, fue un politólogo dramaturgo italiano, teoriza y desarrolla sobre el homovidens, una nueva especie de ser humano la cual es mayoritariamente visual y que es menos inteligente que su contraparte, el homo sapiens. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con lo que dijo este señor, pero también tenemos algo que decir al respecto. Aquí, Omar, la pregunta que vamos a resolver y que vamos a estar desarrollando durante todo el podcast es ¿qué vio Sartori en la televisión? Y en la forma en la que se usaba, o en los medios lo usaba la gente, para que la despreciara tanto, ¿no? O sea, sí hay algunos puntos del libro en donde dice, güey, ¿qué es la televisión? O sea, ¿qué le está haciendo la televisión al ser humano? O sea, ¿cómo ves tú? O sea, como una opinión general del libro, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que es muy agresivo. Así, de una manera general, es muy agresivo contra la televisión. Todo lo que vamos ahorita a discutir sobre ¿qué fue lo que detonó en Sartori para decir la televisión es lo que está echando a perder esta sociedad? La televisión es lo que está echando a perder a nuestra juventud. Y gracias a ella es por lo que tenemos la sociedad en la que hoy vivimos. En la que hoy vivimos. Y yo siento que, como dices, tiene puntos que es como, ok, sí, tienes razón, te entiendo, pero hay otras cosas que es como, pues ya estabas un poco grande de edad, ya había cosas que a lo mejor no podía llegar a comprender de una manera directa. Sí, ya el señor necesitaba su pan, su chocolate dulce, y güey, agarrar y ya. Y ya no sentarse a ver la televisión. Seguramente ustedes están diciendo, güey, bola de mocosos, ¿de qué están hablando? Pero la verdad es que sí hay puntos que, que por su falta como de visión al futuro o su retención a lo que él vivió y siente que eran buenos tiempos, dijo, güey. Quizá como la comprensión tal cual, ¿no? O sea, de lo que él vivió, porque ya estaba grande cuando escribió este libro, tenía, ¿qué, 70 años? 70, más o menos. En el 95 y ver así la televisión, o sea, yo sí escucho a mi abuelito diciendo, mejor lee un libro. Sí. Evidentemente él es una persona muy culta. Posiblemente más que nosotros. Evidentemente más que nosotros. Evidentemente más que nosotros, claro. Y tiene todo el derecho de decir que la televisión apesta. Claro. Pero no siento que fue la manera de hacerlo. Sí, es correcto. Bueno, vamos a empezar para la gente que está diciendo, güey, ¿de qué están hablando estos güeyes? El primer punto, que es lo que Giovanni Sartori desarrolla durante todo el libro, es el homovidens. Él, en primera instancia, nos presenta al homo sapiens, como todos los conocemos, nos da una definición general del homo sapiens. Y dice que el homo sapiens se desarrolló a través del lenguaje, ¿no? Mete un poco de conceptos semióticos, el significante, el significado, ya saben, Sasur, Pierce y toda esa gente que decidieron ustedes ignorar en la universidad. Pero, este güey dice, el lenguaje es lo que nos hace pensar, entender, ¿no? El lenguaje se da desde los libros. El gran invento que él nos da es la imprenta. Él dice la imprenta, gracias a la imprenta, la humanidad empezó a desarrollar conocimiento, cultura, entender a todo. Después sigue el telégrafo, el teléfono, que todo es a través del lenguaje, del habla, de las palabras, de entenderlo. Luego dice, el último gran progreso tecnológico que vino a seguir enalteciendo la cultura es la radio. Y cito, casi parafraseo, más bien, el güey dice, todo se fue al carajo con la televisión. Con la televisión. Porque la televisión lo que hace es que nos da a ver. Uno ya no escucha, uno ya no interpreta, uno ya no entiende. Básicamente Sartori en uno de estos puntos dice, güey, el humano está perdiendo la capacidad de entender gracias a que ya nos lo están poniendo todo en la pantalla. Da un ejemplo de cómo ya somos seres humanos menos abstractos, ya no entendemos la abstractificación. Porque él, cuando nosotros vemos la tele, nos enseñan el gobierno, nos enseñan el parlamento. pero nosotros ya no entendemos conceptos como la burocracia, la soberanía, el Estado. Nosotros entendemos gobierno, pero no entendemos qué es Estado. Entonces esa es la premisa del libro, la falta de abstractificación. Y de hecho él dice que nosotros, algo que nos separa de los chimpancés, de los simios, de los orangutanes, mi estimado, es que nosotros entendemos a base del lenguaje, de las palabras. Nosotros no somos visuales. El homovidens ya lo es. Por lo tanto, fue un regreso en nuestra evolución. Estamos involucionando gracias a los medios visuales y a la televisión. Nos está diciendo changos. Nos está diciendo changos a nosotros que nacimos viendo los Unitoons. Exacto, Billy Mandy. Billy Mandy, Tommy Jerry, güey, esos güeyes están idiotas, ¿no? ¿Qué piensas tú? Como que, digo, esta es la premisa, falta desarrollar mucho, que es lo que vamos a comentar. Claro. Pero güey, ¿qué onda? Te digo, es muy agresivo justamente eso del radio. Él dice que el radio, que el radio todavía es como lo último rescatable de esta sociedad porque es un texto y una persona que está leyendo. Entonces tú lo único que haces es escuchar y escuchar un texto. Exactamente. Y la televisión, las imágenes, lo que te hace es ver, no sé, puede ser como un volcán y una ciudad gritando. Entonces tú te imaginas que hay como una erupción. Una erupción, pero es exactamente esto. Tú te imaginas acciones, no como dices, algo abstracto, un sentimiento, algo así. Entonces él empieza a criticar esa parte y él empieza a decir que el humano empieza a perder esto y al perder esto se vuelve menos, pues voy a llamarlo, voy a ser un poco atrevido a decir menos inteligente, menos listo, menos atento, exacto, así lo dice, yo así lo estoy entendiendo porque ya no estás pensando en ese tipo de cosas, ya no piensas en el miedo, en el sufrimiento, sino en lo que la imagen te está tratando de decir. Exactamente. Eso para mí se me hace un poco agresivo, pero tiene hasta cierto punto. Tiene un punto. Sí, exacto. La verdad es lo que nosotros entendimos, Oma y yo, es que desarrolla bien las ideas, o sea, tiene un punto, porque nosotros cuando leemos, cuando se nos dice lean, pues nos ponen, empezamos a leer y nos imaginamos nosotros en la cabeza todo lo que nos está describiendo el escritor. Esa es la abstractificación a la cual se refiere Sartori. Nosotros ya no hacemos ese proceso de la imaginación porque ya lo estamos viendo en nuestra tele. Exacto. Esto es justo lo que dice Sartori que hace que perdamos esa abstractificación y la capacidad de entender. ¿No? Justo. Es justo lo que dice, o sea, no podría estar en desacuerdo contigo, pero Sartori ataca directo a la imagen. Sí. A la imagen, todo lo que sea una narrativa visual, es como, eso no sirve. O sea, la gente no tendría que ver eso. O sea, si la gente ve eso, se está echando a perder. Y es como, oye, bájale tantito, ¿no? Bájale tantito, güey. O sea, porque hay varias cosas que sí se pueden sacar provecho de la televisión, pero pues la manera en que lo abordó, no sé, te digo, a veces cuando pienso en todo esto que Sartori estaba diciendo, lo que se me viene a la mente es, ¿qué vio en la televisión? O sea, ¿qué programa fue el que dijo, güey, esto está echando a perder a mi sociedad? Eso es muy cierto. Esa es una muy buena pregunta. O sea, realmente, no, no creo, o sea, no me imagino a Sartori viendo Friends, güey, así, güey, qué buena sitcom. No me imagino, yo creo que él veía noticias y decía, ok, en el periódico yo leí otra cosa totalmente diferente a lo que me están plasmando aquí. Literalmente, si esto es lo que la masa, la gente, las masas, lo está consumiendo, güey, se están perdiendo mucha parte de la noticia como tal. ¿De qué se están informando entonces? Sí, creo que tienes un punto. O sea, Sartori sí hablaba demasiado de los noticieros. O sea, él sí decía que los noticieros en televisión no servían, que era pura dictadura mediática tal cual él lo decía. O sea, creo que tienes un punto. Creo que algún noticiero vio que, no sé, él menciona mucho la BBC, me parece. Creo que sí. Menciona mucho que ya los noticieros, tú cuando estás viendo algo, o sea, tal cual la noticia, valga la redundancia, este, era como veías puro sufrimiento, pura noticia mala, pura sangre y no te estaban dando un contexto. Entonces tú como espectador te imaginabas lo peor y quizá no era lo peor. Justo ahorita que dijiste violencia me acordé de un punto para toda la gente que lo está escuchando. A mí me dio mucha risa porque la neta, o sea, te manda al índice, al pie de página, lees el pie de página y dices, güey, esto te lo sacaste de la manga, ¿no? dice la televisión ha hecho más violento al ser humano, el homo vivense es más violento que el homo sapiens. Y pone el pie de página y abajo dice, una suposición de un estudio dice que si en Estados Unidos no existía la televisión, habría 10 mil asesinatos menos. ¿En qué se está basando, güey? Le faltó científicamente para hacer un meme, güey. No mames. Es que ¿en qué se estaba basando? Nada más dijo, no, es que sin tele, 10 mil muertos menos por violencia. No, y todavía, yo siento que sí es de los pioneros en decir que los videojuegos te hacen más violentos porque terminando eso, dice, ¿y los videojuegos? Sí, dice, dice el homo vivense, lo que hemos estado creando con el homo vivense es una persona que es la famosa cultura de la incultura. Lo menciona mucho, que realmente uno cree que se está culturizando, viendo la televisión, pero realmente no, no está viendo nada, te lo están dando todo, tú no tienes esa capacidad de imaginarte, de entender y que estamos pegados a los videojuegos todo el día y es como, bro, o sea, eran los 90, si estabas jugando Super Mario, o sea, imagínate, ese señor si es Maya se ve Gran DeFauto, no, o sea, güey, imagínate, güey, está duro, está duro, está duro. Vamos a abordar el siguiente punto. Perdón por interrumpir este diálogo intelectual, pero continuaremos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Oye, amigo, ya que estamos haciendo una pequeña pausa, ¿me puedes explicar en qué consiste la inmortalidad del cangrejo? No lo sé, la verdad, cada que escucho esa frase, ese refrán, o bueno, ni ese refrán, esa frase, pienso en... ¿a quién se le ocurrió, no? O sea, ¿cómo sabes que un cangrejo es inmortal? Para saber que un cangrejo es inmortal tienes que tener la misma edad, Exacto, tienes que ser igual de inmortal que un crustáceo, ¿no? Pero ¿cómo puedes llegar a esa conclusión tan rápido? Ya se nos haya subido. Posiblemente. Y eso es justamente por los productos que nos están patrocinando el día de hoy. Ustedes pueden ver aquí toda la cava de productos que nos están llegando y que están haciendo posible que en nuestro viaje astral estemos hablando de la inmortalidad de los crustáceos. Así que, gracias a todos estos productos y también para los que no toman, tenemos aquí productos sin alcohol que nos han patrocinado toda nuestra plática y todo nuestro debraye, es que podemos disfrutar y ustedes pueden disfrutar de aquí intermedio. ¿Sí o no? Saluda eso, Estrada. Saluda eso, Omar. Vamos a abordar el siguiente punto que es más o menos de lo que empecé a introducir que es el progreso tecnológico, ¿no? Él aborda mucho que el lenguaje va desde la imprenta hasta la tele que es el último. Él dice mucho ¿cuándo es progreso positivo y cuándo no? ¿No? Él nos explica que en la televisión en lo que ve es un progreso cuantitativo, es decir, pues a la gente le llega más la cultura, cultura entre comillas para él, a la gente le llega más lo que está viendo las noticias, se informa más de lo que está viendo, pero a la vez realmente el progreso cualitativo ¿cuál es? ¿no? Es lo que dice la imprenta, el progreso fue majestuoso porque la gente empezó a leer, empezó a entender, ¿no? O sea, empezó, yo creo que todos sabemos que el primer libro impreso fue la Biblia, ¿no? Entonces la gente ya podía leer en esos tiempos en el medievo la palabra de Dios, ¿no? La ley es la palabra de Dios, entonces ya la gente empezó a entender, él da mucho el ejemplo, creo, si no me equivoco, de la enciclopedia, la enciclopedia, si no hubiera sido porque la imprenta da la enciclopedia, empieza la gente la enciclopedia a leer la enciclopedia, no existiría la iluminación y posiblemente ahorita, güey, estudiamos en una hoguera, la verdad, ¿no? Somos bastante, bastante ejes. Y justo decía que la iglesia estaba en contra de la enciclopedia porque ya estaba diciendo cosas como que desmentían todo lo que decía la palabra de Dios. Toda la doctrina que durante tantos años había mantenido la iglesia, voy a decir, cristiana, el cristianismo ante la gente para poderlo asometer. Entonces, ese fue un progreso tecnológico para el lenguaje. El telégrafo también lo fue porque ya nos podíamos transmitir mensajes, ya podía uno leer, pipi, 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 y le dije, ah, no, este güey, ya no había palomas mensajeras, ya lo podías hacer por el telégrafo. Estaba el teléfono, también el teléfono, ya era como, bueno, y ya, hablar, 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 hablar y hablar. Yo creo que por ahí también podría haber un punto sobre el WhatsApp y los mensajes. No lo sé, no lo sé. Igual le gustaba más porque ahora todo es escrito, Ahora todo es escrito. Estoy seguro que Sartori era de mi equipo y odiaba las notas de voz. Sartori, no sé si me está escuchando, seguramente no. Está en la tumba, güey. Claramente no me está escuchando, Sartori, pero sé que él odiaba las notas de voz, tanto como yo. Así que, está el teléfono, está la radio. Él dice, la radio, pues ya es la palabra escuchada. Yo ya podía escuchar lo que me querían decir. ¿Y hasta esa radio? Todavía le tiraba un poquito de carrilla. Todavía decía, está muy sintetizado. O sea, no es el texto, no es el libro. Te hacen un resumen de esto y decía, la radio pasa, está pasando, pero está nada. De ser como la televisión. Sí, justo. Y llega a la tele y dice, la tele lo echó a perder todo. Él dice, la tele fue un progreso cuantitativo. Sí, pero realmente, ¿qué ganamos? ¿Ganamos calidad? Entonces, él, su definición de progreso tecnológico la da como, debe ser algo cuantitativo y a la vez cualitativo. Si nada más es cuantitativo, no sirve de nada. Tiene que ser cualitativo, cuantitativo. Él dice, la tele no sirve de nada. La tele nos echó, nos regresó. ¿Cómo ves tú eso? Güey, fueron como 20 páginas diciendo, la tele no sirve, la tele nos hizo simios. Y es como, ok, ya basta, por favor. Ya basta de tanto de estar diciendo que la tele la tele es nuestra enfermedad como sociedad y no sé qué más decir de ese tema, Estrada. Es que está rudo, ¿no? Sí dice muchas cosas sobre la tele. O sea, hay cosas que sí le entiendes, ¿no? Hay, por ejemplo, nosotros, gente de contracultura, no me voy a decir que soy la persona más culta del mundo, pero pues no sabemos de ver tele, ¿no? Yo nada más veo tele porque soy apasionado al deporte. Pero si ustedes no lo son, por ejemplo, Omar, pues no es tan apasionado al deporte, no prenden la tele realmente, ¿no? Yo no veo tele, yo no veo así como que muchos programas, yo nada más veo... Pero de cerca de otras culturas, por ejemplo, yo veo muchos videos musicales, que es como la música... Multimedia, la cultura multimedia. Exacto. O sea, siento que sí tiene un punto lo que habíamos dicho al inicio y es los noticieros. Él, él, ver noticieros le enfermó. Digo, pobrecito, ¿no? O sea, pudo haber cambiado a VH1 MTV, que en esa época estaba al 100, güey, y quizás su crítica hubiera sido distinta. Pero ahí va un punto. Él decía que igual los noticieros estaban haciendo que que malinterpretaban la información para poder controlar a las masas. Y él por eso decía que los periódicos eran los que decían la verdad. Lo cual, amigos, lo que acaba de decir Oma es un punto muy interesante porque él le da una alabanza bien dura, pero gruesa al periódico porque él dice que es la palabra escrita para que todos la leyéramos, ¿no? Él analiza, él dice gran camión, ¿no? Gran camión. Él dice la palabra, el periódico es el medio de información por excelencia. Es el medio que todos deben leer, ¿no? Hay cita a un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero dice es que esta generación ya no lee periódicos. Esta generación tampoco va al Applebee, señor, ya lo quebraron, ¿no? O sea, esta generación no iba al Blockbuster también, ¿no? Y no por eso estás mala. ¿Estás mal tú por eso, por algo que pasó ahí? Pero justo lo que íbamos nosotros es lo que vamos a, como, es la primera crítica que le tenemos a Sartori nosotros desde nuestros sillones de aquí. Es que, a ver, el periódico sí es un buen medio de información, pero no vamos a decir que tampoco era como la cosa más veraz del mundo. Ah, está súper troqueado esa cosa. Gente que le gusta el cine, yo sé que vieron, este, es considerada la mejor película de la historia, Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles. Básicamente, si ustedes han leído un poco sobre la historia de esta película, es una crítica a un mogul, es la palabra correcta, a un mogul del periodismo de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Se llamaba William, no me pregunten lo demás del nombre porque no me acuerdo, pero era William Hearst, algo así, William Hearst, creo que se llamaba. Básicamente, lo que hace Orson Welles es criticar cómo él, gracias a que era allegado al gobierno, allegado a todo esto, dedicaba a que sus periódicos atacaran a cualquier rival político. Atacaban a la oposición, sabían cómo con palabras, con titulares, este... E ir controlando a la masa para saber por quién votar. Justo, ir controlando a la masa. De hecho, es bien sabido que esta persona claramente se sintió aludido, William Hearst y movió sus influencias para que Orson Welles ya no volviera a tener grandes películas o grandes financiamientos de la RKO que era su productora. Es por eso que ustedes ven la filmografía de Orson Welles y realmente la que es relevante es Citizen Kane porque las demás ya no tuvieron ese apoyo porque sí tocó fibras sensibles, sí se metió en un hoyo donde era difícil entrar, se atrevió a criticar, pero nuestra crítica es a Sartor y es basándonos en esta película. ¿Cómo puedes tú decir que el periódico es el medio de información más veraz? Solo porque está escrito y lo puedes leer. Te pueden decir a ti mataron un perrito ayer, güey, ¿no? Y ponerlo en primera plana. En primera plana. Y atrás hay una pandemia mundial o el asesinato de alguien o evasión fiscal de gente de la política, pero a ti quieren que leas lo del asesinato del perrito en la calle. Y ya todo el mundo va a hablar del perrito. Porque lo estoy leyendo. Es que por ahí va lo que decías Artor y nosotros lo criticamos. ¿Cómo ves tú eso? Por eso decimos que es muy agresivo. O sea, como que no vio todas las posibilidades de lo que el periódico puede hacer. ¿Eso qué dices? Por ejemplo, el radio. El radio está diciendo que también es casi a la par de transparente que el periódico, pero regresando a la misma persona, el Orson Welles. Orson Welles, claro. ¿Qué fue lo que hizo Orson Welles? En la radio. En la radio, ¿no? Engaño a toda una comunidad diciendo que venían los OVNIs. Que venían los OVNIs. Y asustó a todos porque todo el mundo lo creyó. Y entonces, ¿qué pasa ahí con Sartori? ¿Qué pasó con el radio como un medio serio? Se volvió ahora de entretenimiento. Exacto. ¿Qué pasa ahí, no? Básicamente ahí Sartori creo que alaba demasiado a medios que pueden ser igual o fácilmente manipulables como la televisión, ¿no? Ajá. O sea, realmente ahí la crítica es como güey, no, no, no. O sea, todos están truqueados. Todos tienen, todos los puedes manipular fácilmente. No porque los leas o porque los escuchas o te transmitan la palabra, te van a... Es más, yo creo que hasta te engañan mejor porque justo tú te imaginas, haces historias, lo lees. Exacto, porque no estás viendo la imagen, no estás viendo... Exacto. Ya de imagen, yo creo que nuestra generación, las generaciones pasadas también que crecieron con la tele, cómo iba evolucionando la tele a la par de ellos, iba creciendo la tele a la par de ellos, pues empezaron a entender los trucos sucios de las grandes televisoras que manipulaban las noticias o nada más mostraban ciertos ángulos para que se viera más gente, ¿no? Por ejemplo, en una campaña política, si tú grabas más cerca, pues es una forma de manipulación mediática para que digan, güey, tiene muchos candidatos, digo, muchos adeptos ese candidato, son tres pelados a los que les pagaron su torta. ¿No? Claro. Entonces, yo creo que todo, aquí la crítica es que Sartori, la verdad, no ataca tanto al periódico, de hecho, hasta lo alaba en exceso. Nunca lo ataca. Y es porque, y nuestra crítica aquí es nosotros y ustedes, gente que nos está escuchando y viendo, yo creo que es lo mismo, ¿no? Realmente todos son manipulables. Realmente el periódico es tan transparente, realmente el periódico te dice la verdad todo el tiempo. ¿Cuántas palabras ocupa el periódico para truquear la noticia, ¿no? O sea, y lo vemos en actualidad, más en la actualidad. O sea, el periódico te maneja los encabezados de una manera en la que te miente, te miente completamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en el 68, Estrada? Sí, es cierto. Hicimos una pequeña investigación, amigos. Si se meten a Google, lo pueden ver, sin lugar a dudas. Cuando ocurrió la matanza del 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre, no se olvida. Exactamente. Al siguiente día, los periódicos estaban publicando balacera entre militares y estudiantes, ¿no? El más descarado que leímos fue del periódico El Sol de México que decía casi casi así de Turba intenta desprestigiar los Juegos Olímpicos. A ver, en primera los dos están mal, ¿no? No fue una balacera entre militares y estudiantes. Fue una balacera de militares a estudiantes. Como dices tú, la palabra es muy diferente, ¿no? ¿Qué te imaginas, ¿no? Te imaginas a estudiantes con armas, güey. Si a mí me pones, exacto, entre militares y estudiantes, me imagino a un brother de la boca a dos con una pistola que ta, 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 ta. Te imagino a ti en la universidad con una bazooka, güey. Una bazooka, güey, pum, ¿no? Sí, exactamente. Pero si a mí me ponen de militares a estudiantes, que fue lo que pasó, es otra cosa. Sí, te imagino indefenso y sin saber qué está pasando, corriendo, gritando, con, repito, miedo. Entonces, ahí está la manipulación de la palabra. Exactamente. Y porque estamos un poco, un poco, en contra. Un poco. Nada más un poco, ¿no? Se nota, un poquito, nada más. De lo que Sartori estaba tratando de decir. Exactamente. Tratando de alabar. Exacto. Sí, amigos, sí, amigos, totalmente cierto. Bueno, pasando un poco a justo esto que hablábamos, ya hablábamos de la manipulación, ya hablábamos del homovidens, y viene aquí uno de los puntos que a mí más me brincó de cierta forma de lo que dice Sartori. Tiene razón, pero yo siento que justo él también está incentivando a eso que él critica. Sartori, en cierta parte, Oma del libro, habla de la cultura del libro, la cultura multimedia, y menciona la palabra elitista. Una palabra que nos encanta usar desde hace cinco años en esta sociedad, nos encanta. tú la lees varias veces en las redes sociales, la llegas a practicar, y tú ni te das cuenta, así de, come cinco veces al día, sos muy elitista, y es como, brother, perdón, perdón, pero justo lo que él dice es que la bandera de la cultura multimedia en contra de la cultura del libro es que esta última es elitista, y él dice, a ver, puede que sí sea elitista, pero ese no es un punto válido, yo prefiero a que haya pocos cultos a que no haya cultos, esto es lo que él dice, yo prefiero a que lean pocos a que nadie lea, y yo, mi crítica principal, señor Sartori, en paz descanse, ¿no sería mejor que todos leyéramos, Omar? Definitivamente, José, ¿cómo puede estar en contra de eso? ¿Cómo puede estar en contra de que la gente lea, de que la gente comprenda? No recuerdo bien que iba antes de ese instante en el que dice que él prefiere completamente que la gente que lee resalte a la gente que no lee, porque, ya recordé, es lo que decía de la televisión, era de que él nada más te da información, la televisión solo te da información, y la información no es conocimiento, es simplemente, son datos que tú te memorizas, entonces, es lo que decía, es que, ¿de qué te sirve tener gente con un montón de información si no tienes gente que la comprenda? Que entienda esa información. Que la entienda esa información. Por eso él decía, yo prefiero tener poca gente leyendo a gente que no lee y que está como nada más viendo la televisión, pero es como de, Sartori, por favor, Sartori, por favor, mejor incita a la gente a que eso que está viendo lo ponga en práctica o maneras, ¿no? O sea, ahí lo que me gusta decir es como proponme en vez de estarme diciendo que no, en vez de estarme dando problemas otra vez, y es lo que dice Sartori, que la televisión solamente te daba información. Exacto. Que yo no creo que sea tan, tan cierto, que solamente de eso hay problemas culturales, repito, y Sartori se cerraba en eso y empezaba a decir que prefería tener gente que lee a gente que ve televisión. pero lo dijo de una manera muy, muy, muy oscura. Un poco picante, ¿no? Un poco picante. Sí, ahí se coincido en que la verdad, pues, ¿de qué te sirve tanta información si no la entiendes, no la procesas, no la aplicas, no la digieres? Tiene un punto. Tiene un muy buen punto, es un punto totalmente válido. El problema es, primero decir, es que nos acusan de elitistas. Puede que sí, pero prefiero a que pocos lean a que nadie lea. No les estás dando la razón. Sí, totalmente, es que te comparto un libro, güey, ¿no? O sea, ¿por qué decir? No, no leas, güey, eres impulsado. Las escuelas, la educación, en lugar de decir, no, pues es que puede que la educación o las escuelas o los mejores libros se dediquen a decir, no, pues es que la cultura multimedia nos está atacando y prefiero que seamos pocos a que nadie lea. Les estás dando la razón en decir que eres elitista y que esa cultura es elitista a mi gusto, justo por esa actitud de güey, es que yo por leer soy moralmente superior y ese es el problema por lo cual yo creo que mucha gente dice, güey, qué güey va a leer. Y ahí es cuando decimos que era un viejito ya de 70 años que no alcanzaba a ver el potencial de la televisión y no es que la defienda, pero ya se veía ahí la edad. Es que, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esa inclinación a defenderla o a tratar como de decir, güey, ¿qué está diciendo Sartori? Porque somos teleniños, somos homovidens, queramos o no, desde la, desde el, yo creo que, pongámonos, es que justo en los 90, pongámonos cultos, generación X para abajo, es decir, generación Z, ya somos homovidens y la generación Z y los que van a salir después de la generación Z van a ser homovidens todavía más, más raros. Virtuales, ya va a ser la generación. Como virtuales, podríamos aquí inventarnos un término en latín, ¿no? Sartori, ¿eres tú? Amigos, Sartori entró a mi cuerpo y empezó a decir términos en latín que aún no entiendo. Entonces, él ya empieza a meter conceptos, él, este libro es del 95, para el 95 ya que está la computadora personal y ya el internet ya se estaba asomando, ya había las primeras páginas de internet. Entonces, él más o menos ya se asomaba a ver por dónde iba el alcance del internet, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, nosotros tenemos ese pequeño bias de que somos somos teleniños, pero a final de cuentas siento yo que ya analizándolo desde un punto totalmente neutro, él también tiene como que hay unas pequeñas contradicciones, ¿no? O sea, acusa a la cultura multimedia de que ellos acusan a la cultura del libro de ser elitista, pero tú literalmente en el siguiente dices, pues es que prefiero que lean pocos a que nadie lea. ¿Qué tal si mejor que todos leamos? ¿Qué tal si mejor que todos entendemos lo que está pasando y así lo que tú tanto criticas de la manipulación gubernamental lo podemos evitar con una sociedad mucho más informada y más leída? No, pues es que eso es lo que los medios no quieren. Bueno, es que eso es irte a la fácil realmente, es irte al problema sencillo, es darle una definición muy sencilla al problema que realmente está pasando, no sé cómo lo veas tú. Totalmente de acuerdo, o sea, ¿por qué estar en contra de algo cuando puedes mejor estar dando la solución? O sea, si ya es una persona que es culta, ya tiene una edad, ya vivió todos estos cambios tecnológicos, ¿por qué los está viviendo de primera mano? Y es lo que lo inspira a hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué decir que no quiero a nadie culto? Es más, empiezas diciendo, tienen que leer más periódicos y después acaba diciendo, prefiero que nadie lea. O no acaba, pero... Entonces ahí su argumento va siendo como zigzags, es como, ¿qué quieres Arturi? ¿Y qué me estás tratando de decir? Exactamente. Sí, acuérdense amigos que si ustedes no están de acuerdo con nosotros, ya leyeron el libro, pues es nuestra opinión, es lo que nosotros entendimos. Nosotros tenemos nuestro punto de vista de una generación que nació en los noventas, ¿no? Claro. Nosotros ya, nosotros nos adaptamos al internet, fuimos, yo creo que somos la primera generación que empezó a rechazar la televisión como tal, pero seguimos siendo movidens, dentro de la clasificación que da Arturi, realmente seguimos siendo movidens, ¿no? Pero nosotros vemos ahí ciertas flaquezas en su argumento. Es muy bueno, está bien estructurado, pero sí siento que ataca como viejito, la verdad. Algo curioso de Arturi es que el internet no lo veía tan mal, ni tampoco lo veía tan bien. Exacto. Él decía que el internet podría ser una herramienta que en el futuro nos va a ayudar a comprender y a conectar con más personas, pero que a la vez nos iba a ser más insensibles, e indiferentes porque ya no íbamos a tener esa conexión como la que tenemos tú y yo ahorita a mi cercana. Exactamente, el habla. El habla. Y a mí, eso sí, se me hace un comentario muy de una persona mayor de esa época que no comprendía qué estaba pasando y era un comentario que tu papá pudo haber dicho, mi mamá pudo haber dicho y que, ahorita digo, ¿está pasando eso? Está pasando, pero aquí estamos. Es nuestro siguiente punto, Oma. Perdón por interrumpir este diálogo intelectual, pero continuaremos después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Y bien, confabulado amigo Estrada, solo queda agradecer estas marcas que nos permiten este espacio de conversación. Es correcto, amigo, aquí en Intermedio agradecemos mucho a estas marcas de bebidas con alcohol y sin alcohol que han hecho posible esta pequeña plática y las que habrán sobre más variopintos temas. Así que, muchísimas gracias a estas marcas una vez más y sigan disfrutando de Intermedio. Salud amigo. Salud amigo. Es nuestro siguiente punto, Oma, justo el papel de Internet que tanto ha cambiado, ¿no? Aquí ya Oma más o menos expuso en términos generales la opinión que tenía Sartori sobre el Internet. Él vio, el señor Sartori, no sé si lo dije al inicio, pero él murió en el año 2017, es decir, sí vio la evolución del Internet. No sé si escribió un libro sobre ello, me encantaría leerlo para ver qué tanto desarrolló su opinión ya después de 20 años descrito, pero él sí vivió para ver el golpe que ha sido el Internet en elecciones, en noticias, en todo, las redes sociales. Él lo vio, él lo vivió, no nos estamos diciendo un señor que murió en el 2000, no, murió en 2017, ¿no? Entonces, aquí la pregunta a plantear, Oma, es con el Internet tú que lo vives, lo vivimos y hoy en día que estamos en medio de una pandemia que el Internet es igual de indispensable que el agua a ese nivel, yo creo, para poder vivir, comer, trabajar, qué tanta razón tenía Sartori. Vamos a ponerlo, vamos a ir por pasos. Sí, vamos a ir por pasos. Es amplio el Internet. Él empezaba diciendo que esta nueva generación iba a ser virtual, que no estaba mal hasta cierto punto que la gente se metiera a entender y a comprender los temas, pero a él le preocupaba que un día, esto posiblemente se está un poco ya más a la realidad, pero le preocupaba que un día las relaciones ya no se tuvieran que hacer personalmente, sino que ya tú podrías tener una relación con alguien, ser novio y novia de una manera virtual y a eso le preocupaba y eso sí lo estamos viendo ahorita. Eso sí pasa, claramente. Eso sí pasa ahorita. Eso sí pasa. También decía que le gustaba ver como la, por ejemplo, la enciclopedia, que podías tenerla todo ese mundo ahí, pero que también podía estar a malinterpretarse o a dañar la información y creo que eso sí pasó al inicio del Internet, que siempre decían, al inicio del Internet, yo me acuerdo cuando crecía, me decían, güey, es que si lo viste en Internet, no es cierto, no duda, duda de lo que ves en Internet y mejor vete a libros. Esa mentalidad es la que tenía Sartori, duda del Internet y mejor vete a libros. Y hoy en día es, creo, ve primero en Internet, checa las referencias, checa los libros y después apóyate con libros. Justo. Porque ya todo está ahí al alcance. Entonces, por eso digo, o sea, de un lado como que le tenía miedo por la onda de ya no ser sensibles y por otro lado lo apoyaba por la cercanía del conocimiento. Exactamente. Fíjate, justo lo que decía sobre la insensibilidad y las relaciones cibernéticas, pues yo creo que muchos universitarios o ya en la escuela o incluso gente que ya está trabajando, pues lo ha vivido a través del home office y a través de las clases en línea. No sé tú, pero yo he tomado, seguramente tú también, clases con profesores que yo no he visto en mi vida, más que a través de una pantalla y de una cámara. Entonces, ese tipo de relaciones, ¿cómo las explicas? Yo creo que hoy en día todos los grandes analistas de ciencias sociales, se me fue el tema, sociólogos. Los grandes sociólogos están como, ¿qué está pasando? O sea, ya todas esas relaciones ya están mutando, ya se están transformando a una pantalla y es así, esto fue así. Fue en tres meses ya todos en home office y viendo así a tu cámara y acostumbrados. Y acostumbrados. O sea, yo he hecho equipo con gente que no vi en mi vida más que a través de una pantalla, de una computadora, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto Sartori sí tenía mucha razón, ¿no? Y por ejemplo, desde relaciones, pues ahí están todas estas dating apps, Tinder. ¿Tú conoces otra? Yo no, perdón. Ay amigos, qué inocente es la vida. Pero bueno, muchas de ese tipo de aplicaciones que güey, las conoces gracias a un swipe right. Exacto. Y ya, al mes ya hay gente que se casa gracias a que se conocen en Tinder, ¿no? Entonces, por ese punto yo creo que Sartori sí tenía mucha razón, ¿no? Sí. Y él, de hecho, en el segundo punto que tú explicas que dices, témele al internet, o sea, no creas todo lo que veas, no hables con desconocidos en internet, ¿no? Esa es de siempre, amigos. Hoy en día, pues yo creo que él lo dice, yo usaría el internet solo como una referencia, como primero lo checo en un libro, lo leo, y veo si en internet está, ¿no? O sea, checo las referencias. O si me toca ver algo primero por el internet, mejor lo veo en internet, checo referencias, y me voy a ver ese libro. Y él dice una frase que más o menos resume lo que él pensaba del internet, pues en el año que escribió este libro, en el 97, 95, más o menos. Los grandes estudiosos van a seguir leyendo libros, exista o no exista el internet. El internet lo van a usar para consultas rápidas, bibliográficas, y referencias, no como una primaria fuente de información. Mi pregunta es aquí, ¿qué tanto realmente aplica a eso? Yo creo que sí tiene cierta razón. Sí, el internet acerca a la información, pero al final, ¿qué descargas? Descargas el libro. Entonces, estás usando el internet como medio para ya no trasladarte a la librería, quizá, o a una biblioteca. Entonces, estás descargando el libro, y sí están estas páginas tipo Wikipedia, que te hacen un resumen de un montón de libros, y abajo te ponen todas las referencias, y es como tú dices, usas Wikipedia como una referencia, quizá, o cualquier otra aplicación, te vas a las referencias, y ahora sí, ya puedes leer los libros, ya puedes tener esa información de una manera directa. Por eso creo que sí tiene hasta cierto punto razón en ello. Sí creo que el internet te acerca la información, pero no te la da de manera directa. Acabas yendo con los autores. Exactamente. Sí, justo, pues ahí están todas las universidades, ¿no? ¿Qué es lo que te hacen dar? Descárgatelo en PDF, porque posiblemente el libro ya no exista, ya esté descontinuado, cosas así. Entonces, el internet, yo creo que como dices, te acerca a esos medios de información, a esos libros, justo es como nosotros nos enteramos de la existencia de este libro, de la sociedad teledirigida, porque seguramente ahorita va a estar difícil conseguirlo, ha recibido al español también, yo lo conseguí a través de PDF, a través de internet, y es por eso que nos enteramos de esta visión de Sartori, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que digo, Sartori si vio esto, debió haber conocido más o menos cómo se vio esto, y yo creo que él sí cambió un poco de opinión sobre internet, ¿no? Yo creo que sí dijo, ching, ¿por qué dije eso? La erré, la erré, ¿no? La erré. Pero bueno, tenía 70 años, publicó un libro, ¿y cómo quitas eso, ¿no? Se le hizo fácil, ¿no? Se le hizo fácil, como a nosotros los chavos se nos hace fácil, pues a él también escribir un libro. Pues sí, Como a ti y a mí se nos hace fácil hacer un podcast sobre un tema. sobre un tema que entendemos, pero sí, a él también se le hizo fácil escribir un libro sobre Lomo Viddens, ¿no? Sí, ya estaba en su derecho, o sea, al final es una persona culta y dice, pues sí, ya quiero dar mi opinión de algo, lamentablemente fue una opinión muy, muy desviada. Fue muy dura, es un libro duro si uno pertenece a esta generación, sin lugar a dudas, porque te ataca a ti directamente, generación X, generación Y, que son los millennials y generación Z, que somos nosotros muertos. Su target era como de 40, 60 quizás. su target era como los boomers, el baby boomer. Entonces, para nosotros es como estás mintiendo, pero no, tiene mucha razón. Lo dice Teo, sí cae en otras contradicciones que dices, ok, el periódico, y no, no tanto, no lo creo tanto, que la tele tampoco es como el gran medio, tiene razón, pero tampoco es que los otros sean la gran cosa y sobre el internet, sí, yo creo que al principio sí era así, pero ya después se ha hecho, se ha normalizado tanto que ya es difícil. Sí, pero se ha normalizado por tantos problemas que hubo, ¿no? O sea, la verdad, la verdad se ha normalizado por eso, por tanta piratería, por tanta delincuencia, por todo ciberataque, entonces, por eso se ha ido normalizando. Exactamente. Pero, de principio, Sartori le iba atinando. Exacto, yo creo que sí. Bueno, amigo, Oma, ya para concluir, pues vamos a regresar a la temática, la pregunta que abrió toda esta conversación, ¿no? Es, ¿qué tanta razón tenía Sartori en su época, en el 90, 95, 97, quién sabe, pero eran los 90s, sobre su premonición o sobre lo que él vio acerca del homovidens, de los homovidens, de nosotros, todos los que estamos presentes, seguramente la gente que nos está escuchando es homovidens, sí, es, sí, los que lo están viendo en YouTube son homovidens, ¿no? Quiero no quieran, todos somos homovidens, si no, pues díganos, ¿por qué no son homovidens? Sí, díganos, es que yo leo más, yo leo aquí a cuelo, güey, eres homovidens, no lo finges. O sea, lo estás viendo, me estás viendo aquí, ¿no? ¿Qué tanta razón realmente tenía Satori para ti? Para mí, yo creo que sí es un, es que sí tiene mucha razón en muchas cosas y si lo vemos en porcentajes, yo sí miraría que tiene un 60% de razón. ¿60? Sí, sí le doy bastante peso a lo que dice, pero como dije desde el inicio y me mantengo, su forma de abordarla no fue la correcta. Flaquea, ¿no? Flaquea. Tal cual dice, nos educamos con la tele, sí, sí me eduqué con la tele, totalmente. Entonces, que el periódico te dice palabras que las imágenes no te puede decir, sí. Hay muchas películas que se tienen que modificar porque no se puede interpretar con imagen lo que está viendo el texto, ¿no? Exacto. Sí, sí tienes razón. Pero de ahí a decir que soy menos inteligente, menos inculto, quizá por crecer así con esta cultura de la televisión, estoy muy en desacuerdo, muy en desacuerdo. ¿Estás en desacuerdo? Fíjate que yo estoy de acuerdo también con Sartori, yo creo que sí tenía cierta razón, a mí me sigue calando la verdad lo que dice sobre el elitismo, yo creo que ahí en lugar de dar una solución realmente sigue atacando y sigue diciendo este, oye, no, o sea, sí, somos elitistas y qué, ¿no? Básicamente yo creo que es lo que dice, sí, somos elitistas, estoy orgulloso de ser elitista y leer libros. No, el punto es que todos leamos libros, O sea, ese es mi punto. Y el otro punto en el que estoy en desacuerdo pues es sobre lo del periódico y sobre la radio, ahí está el ejemplo, Orson Welles, un visionario de los medios, un visionario de la forma de transmisión, de forma de comunicación, él supo atacarlo en su película, en su obra prima y él supo atacarlo también cuando hizo esta interpretación de la radio porque fue tan convincente lo que decía él en la palabra, era tan buen locutor que medio Estados Unidos ya estaba saliendo con escopetas a ver si mataban a un extraterrestre, ¿no? O sea, fue tan brutal. Entonces, la manipulación mediática a través del lenguaje de la palabra, a mi gusto, puede ser igual o hasta más efectiva que la que uno ve en imagen y esto no lo aborda Sartori y eso él dice así como, eso no pasa. Pues sí pasaba Sartori, ¿no? Pero sí tiene razón en que el homovidens posible, o sea, no creo que sea menos inteligente, pero la verdad es que el homovidens agarra cultura y de hecho eso sigue presente hasta hoy en día, que uno agarra cultura leyendo, no tanto viendo la tele. Es elitista, sí, y eso es lo que se acusa la cultura multimedia y tiene razón, sí es elitista, pero la verdad es que sí tiene razón en que las personas que leen, las personas que están con constante este, aprendizaje a través de la lectura y la palabra, tienen mejor sentido de la abstractificación y entienden más que alguien que nada más ve, porque como dice él, retomo su punto, uno puede ver el Palacio Nacional y uno ve gobierno, pero uno no está viendo ni entendiendo el Estado, lo que representa el Palacio Nacional, la soberanía que representa el edificio como tal, la edificación como tal y todas esas palabras que son abstractas y que no las puedes poner en una imagen. ¿Cómo puedes interpretar tú la soberanía en una imagen o el Estado, la burocracia? Entonces, siento que sí tiene un punto, se le van otros puntos pero sí es una visión de alguien que nació, creció y se murió viendo libros y aunque se aceptó el progreso tecnológico, cuando vio un progreso que llegó a cambiarlo todo porque la tele, queramos o no, cambió más que la radio, cambió más que el teléfono, no veía que cambió más que la imprenta, eso sí no, pero lo cambió porque cambió la manera en que nosotros vivimos como tal, ¿no? y la tele dio paso al ordenador, ¿no? Porque él dice ordenador, ¿no? Sí. Sí lo cambió, pero sí lo cambió y yo creo que sí las personas son un poco más inteligentes, hoy en día se sigue usando la cultura del libro como una cultura superior, pero justo le da la razón a la cultura multimedia que él tanto se enoja, ¿no? Entonces... Creo que la pregunta era, no es qué vio Sartor en la televisión, sino qué le faltó ver, ¿no? Quizá nada más que le faltó ver, ¿qué le faltó ver? Y ya la criticó y le faltó ver tanto contenido. Justo porque yo creo que la televisión tiene buen contenido si lo sabes buscar, si lo sabes aplicar, ¿no? Pero entonces yo mi conclusión personal, Oma, diría es que sí tenía razón, lo expone de manera un poco fuerte para los que somos de esta generación, flanquearon ciertos puntos, la verdad sí, se le fueron las cabras al monte, como se diría coloquialmente, pero es un buen libro, se lo recomendamos muchísimo y pues espero hayan aprendido durante este mágico viaje, ¿no? De nuestras palabras y de nuestra, nuestro solilo, no es un monólogo, nuestro soliloquio, no lo sé, nuestra plática, vamos a dejarlo más formal, ¿no? Entonces, Oma, tu conclusión como tal. Mi conclusión, como ya te había dicho, creo que Sartori sí tiene razón en ciertos puntos, pero me hubiera gustado que hubiera dado una solución, que no hubiera sido tan agresivo, una crítica, que no fuera, sí, puede ser, dame tu crítica, está bien, ya te la entendí y qué propones, pero para ayudar a todos y no solamente a un solo nicho de gente elitista, de gente que lee, esa es mi conclusión, yo me quedaría con eso, estoy de acuerdo en ciertos puntos de Sartori, sí hay cosas que sí se están viviendo ahorita, pero no estoy al 100% de acuerdo en su manera de ver la televisión, el internet, los videojuegos. Exacto. En conclusión, la verdad es que sí tenía razón, flanquearon ciertos puntos, lo dio muy fuerte y yo creo que sí, sí, de una manera tenía razón, pero no sé más, no sé qué más decir, la verdad, porque es un libro muy extenso, amigos, y les puedo decir que ustedes dirán, Oma dijo, ¿qué solución darías? La que nosotros damos es a su punto, que todos leamos qué es mejor. Cultura para todos. Y desconfiado de todos los medios de comunicación, creo que eso es lo que ya hemos ido aprendiendo. Y lo que él, yo creo que pecó, que confío demasiado en la radio y en los periódicos. Totalmente. Desconfíen de todos, pónganse a leer y a escucharnos. Y a escucharnos, claramente, y lo más importante, que entiendan. Eso sí, es una lección que es artoridad, que es muy buena. Entiendan lo que están viendo y lo que están leyendo y lo que están hablando también, ¿no? Entonces, amigos, para nosotros fue un gusto haber estado aquí en acompañamiento de este bello set que ahora es el atardecer. Amigos, si ustedes nos están viendo por YouTube, ya estamos en el atardecer, aquí en la Ciudad de México. Qué romántico. Está muy bonito el cielo, lo cual acompaña de una muy buena plática que hemos tenido mi amigo Omar Ramírez y yo. Así que, muchísimas gracias, Oma, por haber estado aquí en este capítulo de Intermedio. A ti, Diego, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo, siempre es un placer debatir algo. Efectivamente, de temas doctos, nos encanta hablar de temas doctos, nos encanta aquí estar hablando, es algo muy entretenido, ¿no? Diego, te veré a la siguiente y mientras que nos digan qué piensan, ¿no? Es correcto, amigos, dejen todos lo que quieran opinar, ya saben, nosotros somos una producción de Blaring, entonces estamos en todas las redes sociales como Blaring y como Blaring-oficial. Nos pueden seguir en nuestra página de internet, www.blaring.com.mx, que es donde van a poder estar leyendo todas las notas, toda la contracultura que nosotros proponemos y síganos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en toda la plataforma que a usted se le acomode para escuchar mejor su podcast, ¿no? Así que esto fue Intermedio, esto fue una crítica a Giovanni Sartori y su sociedad teledirigida y Somovidens, nosotros somos Somovidens, ustedes también y hay que entender el por qué lo somos, así que nos estamos viendo hasta la próxima edición y muchísimas gracias. Bye, besos, bye. Gracias.